Ok, me mandaron este archivo, me lo mandó Pérez Norbert, es un usuario que él está cambiando de AutoCAD a Archicad y pues él ha comenzado a realizar sus primeros pasos aquí en el programa. Me he mandado este archivo porque tiene bastantes dudas de algunas cosas, como todos al inicio tenemos dudas de usar el programa y le he pedido que si me da permiso para poder usarlo, para comentar algunas cosas que me gustaría con los usuarios que en Pienas comienzan a utilizar el programa. Bueno, el primer comentario que les quiero hacer es el siguiente. Archicad es un programa muy bueno para modelar lo que son edificios virtuales, es un programa muy práctico, muy fácil de entender, pero como todos los programas tienen sus propias características que si de momento queremos emprender nosotros un proyecto, pues obviamente se nos va a dificultar si no las comprendemos. A esto muchos usuarios generalmente quieren empezar a usar los programas sobre la marcha de algún trabajo, lo cual puede ser un reto pues muy bueno, pero también puede ser muy frustrante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la entrega de un trabajo, tenemos de escuela o profesional y queremos utilizar un programa por primera vez dentro de ese proceso, pues nos vamos a enfrentar a dos cosas. La primera va a ser la demora de tiempo por la falta de conocimiento de las herramientas del programa y la segunda que algunas cosas que tal vez pensamos que los programas hacen de manera fácil, en ocasiones no lo es así, sino que requieren de un cierto dominio de las herramientas para poder llevar a cabo lo que nosotros pensamos o deseamos que haga el programa. Entonces a eso me lleva al primer consejo, que es que antes de comenzar a usar el programa, nosotros debemos de empaparnos del uso del mismo. Para lo cual yo tengo aquí en el canal de YouTube, tengo en el canal de Learning Archicad, tengo una lista de canales destacados que aparecen aquí, si ustedes le dan clic aquí en canales destacados, va a aparecer ahí una serie de canales que yo les recomiendo bastante que visiten y que revisen los mismos para poder conocer los procesos que tiene el programa. Tenemos nosotros aquí el canal de Archicad. Es uno de los canales, más bien es el canal oficial del programa, el cual tiene una serie de videos, mediante los cuales yo creo que todos nosotros los usuarios hemos aprendido de ahí. Aquí dentro de sus listas de reproducción tiene lo que son las training series, las guides de entrenamiento. Y tiene aquí precisamente unas guides de entrenamiento que nos van llevando de manera gradual a conocer el manejo de todas las herramientas del programa, desde lo que es el concepto del BIM hasta un volumen que tiene que ver con el uso de herramientas avanzadas, como las herramientas de perfil complejo, de estructura compleja, morph, y utilizar el programa como en su modelo de teamwork, en trabajo en equipo. Este es el primer canal que yo les recomiendo que ustedes visiten. El canal es en inglés, aunque tenemos un similar que hace un canal que hace un año comenzó a dar, pues, darnos de manera gratuita asesorías, que se llama Graphisoft Latinoamérica. Es un canal que también igual no lo he agregado aquí en mi lista de destacados, pero lo voy a hacer. Este canal es, pues, es latino. Tenemos aquí igual una serie de videos que nos, en nuestra lengua español, nos van a llevar también de lo mismo, de la mano, para ir aprendiendo el uso de las herramientas de Archicad, desde el Archicad básico, hasta el Archicad avanzado. Y aquí también tienen su lista de reproducción creada, son muy buenas, muy recomendables. El otro canal que les recomiendo yo es en inglés. Ese canal es de un famoso usuario, es profesor de Archicad desde muchos años. Se llama Eric Boudo. Eric tiene en su canal igual, pues, varios videos de entrenamiento. Tiene él una página en la cual, de hecho, él vende una serie de tutoriales, ¿sí? Se llama Archicad Tutorials y él tiene su vida de entrenamiento que se llama Las mejores prácticas de Archicad. Aquí lo tenemos. Este canal también igual es muy bueno, porque él de entrada, pues, con toda la experiencia que tiene, y de una manera muy paciente, nos va llevando, pues, nos va empapando en todo lo que son el uso avanzado de las herramientas. Son videos muy detallados y por lo mismo también son muy largos. A veces son videos de una hora o más de 20 minutos, pero que definitivamente nos ayudan bastante en el uso de las herramientas. Hay otros canales, por ejemplo, el de, vamos a ver aquí, el de Shocknow, este, que también igual, su autor, este, también es un arquitecto de Estados Unidos llamado Jared Banks, pues, él tiene igual, aquí también una serie de videos que se llaman Archicad Tip, que nos van dando tips acerca del uso de las herramientas de Archicad, muy buenos también, muy recomendables. Él tiene una página, un blog en internet, que se llama también igual Shocknob. Participa en el blog de Graphisoft Estados Unidos, el Graphisoft OS. Ahí tiene igual, este, bastantes artículos escritos. Es uno de los mejores blogs que hay de Archicad. Tenemos otro canal también muy bueno que se llama Luca Manelli, que ese canal es de un arquitecto italiano. Dada la similitud del italiano con el español, pues, también es entendible. Y en ese canal también tenemos nosotros lo que son tips, guías de entrenamiento, que son gratuitas y también tiene videocursos que son mediante paga en su blog. También igual se llama Luca Manelli, el blog. Ustedes pueden pagar igual un curso de entrenamiento. Obviamente está en italiano, pero es muy entendible. Y también tiene unos tips muy buenos. En fin. Bueno, esos son los canales que yo les recomiendo como principales para que ustedes aprendan el manejo de Archicad. Obviamente en mi canal, pues, yo tengo ahí igual alguna serie de tutoriales igual que yo traté de hacer bajo el concepto del proceso de una construcción virtual, que es el de construyendo una casa desde cero, o construyendo con Archicad. Se llama curso de Archicad construyendo una casa desde cero. Y ahí tengo 12 capítulos que engloban en sí la construcción virtual de una vivienda de interés social. Esos videos yo los hice cuando utilizaba yo la versión 16 y estoy por actualizarlos a la versión 20. Tengo otro canal que se llama Learning Archicad 2.0, en el cual estoy subiendo yo, pues, videos referentes al Archicad 20. Y ahí también tengo un canal, un cursito express acerca del uso de Archicad que resume prácticamente la mayoría de lo que vemos en el curso de Archicad construyendo una casa desde cero. Ahora, pues, eso es lo primero que les recomiendo. Ustedes vean las herramientas, visiten esos canales, al tener una duda, también igual necesitamos leer en lo que se refiere al Archicad, pues, en la guía, o más bien en la ayuda que tiene Archicad. Aquí, por ejemplo, tengo el Archicad internacional, porque el archivo que me mandaron es versión internacional. Pero, obviamente, que dependiendo del lenguaje que ustedes manejen, aquí va a tener la guía de referencia, que está en PDF. Y esa guía de referencia prácticamente lo tiene todo. Ahí ustedes pueden encontrar, pues, prácticamente todas las instrucciones que necesitan ustedes para el uso de todas las herramientas. Literalmente tienen ahí una biblia. En algunos programas, por ejemplo, en el Revit, o en el Autocad, o sobre todo en Autodesk, las, este, pues, la compañía tiene su ayuda, pero también igual se generan algunas famosas, las famosas biblias, la biblia del Autocad, por ejemplo, en la cual, según puede ser, trae todos los comandos y el uso de las herramientas. Aquí, Graphisoft, pues, la verdad, se pule bastante en ese aspecto, porque la guía de referencia de la misma compañía es lo suficientemente completa como para no necesitar de otro libro. Hay muy poca literatura de Archicad, además, pero, pues, también con esto tenemos una fuente de conocimiento directo y gratuito. Al igual que el canal, eso se complementa con el canal o los videos del canal de Archicad, y, pues, nos sirven bastante. Ahora, si nosotros no encontramos la respuesta, en este caso, a nuestras dudas, o a lo que nosotros buscamos, tenemos todavía, adicional a esto, los grupos. Tenemos en Facebook, tenemos un grupo que se llama Archicad España. Este grupo de Archicad España es muy bueno. O también tenemos el Help Center de Archicad. Tenemos aquí, si buscamos en Google, vamos a poner aquí, este, Help, Archicad, Help Center, Graphisoft, y ponemos Archicad, le damos Enter. Y aquí entramos a lo que es el centro de ayuda de Archicad, donde aquí también podemos encontrar fácilmente respuesta a varios temas que tengamos duda. Aquí se está continuamente regenerando la información. Y aparecen aquí las últimas noticias referentes a el programa, sobre todo para estar al cuidado de algunos errores que tengan las versiones o actualizaciones. Aparte, hay otro sitio donde igual pueden recurrir, que es muy bueno, que se llama Architalc. Architalc se llama. En este sitio, que es en inglés, que es internacional, pueden encontrar muchas cosas que en algún otro sitio van a encontrar. Sobre todo acerca de tips o de dudas sobre el manejo de las herramientas. Dudas un poco complejas o rebuscadas. Aquí el moderador o los moderadores que tiene este foro, es un foro antiguo, ya tiene bastantes años. Y aquí pueden encontrar a usuarios muy antiguos y con mucha experiencia, que de manera continua están contestando preguntas o dudas que tengan los usuarios. Aquí tenemos a varios que van a... Por ejemplo, aquí uno de los moderadores es Laszlo Nagy. Tenemos a otro que es... Se llama... O tiene nombre de usuario de Ej Rolom. Y etc. Entonces aquí pueden encontrar dudas que tengan de GDL, sobre todo. O de listados, etc. en inglés. Aquí van a encontrar muchas respuestas. Bueno. Ahora, pues el primer comentario era ese. Ustedes busquen las respuestas primero en la guía de referencia, en los videos de YouTube, en la ayuda del Help Center, en grupos de usuarios de Archicad, como Archicad España. Les recomiendo ese grupo. En Archicad Talk. También ahí pueden encontrar información. Y eso háganlo antes de comenzar o antes de hacer algún trabajo. Primero practiquen y luego ya que tengan un cierto dominio, entonces sí aventúrense a utilizarlo en un trabajo de escuela o en un trabajo profesional. Porque si lo hacen sobre la marcha pueden llevarse algunas frustraciones. Como por ejemplo, Oye, no puedo hacer unas escaleras. Oye, ¿por qué no me puede cerrar esta intersección? Claro que sobre la marcha de algún trabajo obviamente surgen algunas dudas. Pero si están comenzando es mejor tener un cierto dominio de la herramienta antes de utilizarlo de manera pues ya de corriente. Ahora, otra cosa igual. El aprender o el autoaprendizaje puede ser benéfico, pero también igual puede ser un poco complicado si no llevamos a cabo un aprendizaje bueno a través de unos buenos tutoriales. Podemos tener algunos vicios de manejo del programa. Yo me he encontrado con varios. Por ejemplo, hay usuarios que todo lo quieren hacer en una sola planta, un solo nivel. Y pues eso no es posible. Tienen que llevar a cabo un proceso de clasificación para ver la distribución de su proyecto en diferentes niveles o plantas. En Archicad serían los pisos para poder llevar a cabo un correcto modelado. Tener bien presentes los conceptos de lo que es la línea de referencia. Tener los pisos. Cómo trabaja el proceso del modelado Archicad para hacerlo de manera correcta. Lo que también igual les recomendaría yo es que si pueden llevar a cabo o tomar un curso en forma de Archicad, pues no lo duden y háganlo porque les va a ayudar bastante. Sobre todo si es personalizado o es en grupo, de manera presencial o online, pues sería lo indicado. Para tener una base sólida para poder comenzar de manera correcta a usar el Archicad. Ahora ya tenemos esto contemplado. Ahora vamos a ver aquí en este modelo algunas dudas que me hicieron o que me comentaron, sobre todo que tienen que ver con las intersecciones. Aquí, en este caso, pues este modelo que me enviaron tiene esta figura que es irregular. Es un ejercicio que está haciendo esta persona para poder practicar en modelado. Pues aquí de inicio está manejando lo que son los muros en forma, en la modalidad de perfil complejo. Entonces, aquí un perfil que es un cimiento de piedra. Voy a abrirlo. Le voy a dar aquí en abrir el editar, el elemento seleccionado. Aquí está. Y aquí vamos a ver otra serie de cosas que tiene o de problemitas que yo le encontré aquí al programa. Y el primero que yo le veo es lo siguiente. Aquí tenemos una trama de fondo que está rotada. Entonces, seguramente al momento de estarle buscando aquí al programa, esta persona le movió a la retícula de base y por eso está inclinada. Esto se soluciona fácil. Aquí en donde está, en este caso, voy a moverlo por acá. Esta paleta, que es la de coordenadas, que van a encontrar ustedes aquí en ventanas, paletas, y viene por acá, coordenadas. Esa paleta tiene aquí una opción que se llama el grid, rotación de grid, o el de la retícula, y la voy a poner aquí en orto. Ya está. Solucionado el primer aspecto que vi raro. Ahora lo otro es de que en programas, por ejemplo, AutoCAD, es muy frecuente que los usuarios tiren líneas y al final se haga pues un empalmado de líneas que ya si los vemos aquí en archícada a veces están sobrepuestas o están una encima de la otra, no coinciden los vértices, etc. En el modelado BIM, esto pues requiere de bastante precisión y no da margen a tener ese tipo de de vicios de trabajo que yo les digo que se hacen como pelitos de líneas en todos los trabajos. A veces me ha tocado que ya que le hago un zoom a las líneas pues empiezo a ver cómo está todo que está mal trazado, mal dibujado. En este caso, aquí con lo que son los perfiles complejos pues los perfiles tienen que estar muy bien trazados porque como van a manejar intersecciones un mal trazo significa que al final vamos a tener como resultado un mal modelado. Y aquí tengo el primer caso que es este que si me acerco voy a ver que la línea está no está ortogonal está inclinada eso quiere decir que esta persona cuando comenzó a dibujar probablemente se topó con un problema que tienen algunas versiones de Archicad sobre todo las que tienen en líneas de referencia en este caso la 19 o la 20 que a veces molesta en esas líneas porque si trazamos lo mantenemos quieto el cursor en un ángulo determinado a veces se queda en ese ángulo y nos quedan chuecas las cosas. Entonces para eso lo que yo les recomiendo es que ocupen la tecla Shift con la tecla Shift van a mantener un ángulo ortogonal y deshabiliten también a veces lo que serían las líneas guía ahí está las Snack Guides aquí en el 19 ahí oprimen Shift y ya se va recta la línea aquí vamos a corregir este forjado voy a poner esta línea aquí en Orto y al momento de verlo aquí se va a ver sobrepuesta la línea no corresponde la original con lo que tiene que ser aquí se ve la diferencia y es una notable diferencia voy a arreglar todo esto ahí tenemos la primera también voy a componer esto esta línea no la necesitamos aquí en lo que son los perfiles complejos lo más importantes son las tramas voy a borrarlas y esta trama la voy a corregir también en la parte inferior también tiene el mismo problema control D selecciono aquí este punto oprimo Shift para que se vaya recto hacia la parte inferior y el Shift lo tengo que mantener siempre oprimido el tiempo que estoy desplazando el objeto y le doy un clic acá y listo ahí está la otra posición de la línea si se dan cuenta está muy torcida hago que se intersecte con mi línea guía estoy usando una línea de dibujo pero que puedo utilizar obviamente las líneas de guía que son estas aquí al tener activada la línea guía me aparecen aquí unos punteros unas líneas punteadas aquí en naranjas al colocar el puntero ahí y desplazarlo hacia abajo va a aparecer la línea guía ahí está esa línea guía la puedo colocar también igual de manera temporal para poder dibujar aquí voy a poner por ejemplo estas que voy a necesitar ahí y la otra por acá listo me acerco y ahora sí voy a poder ocuparlas bien selecciono la trama y ahí está comienzo a corregir toda esta trama que está totalmente chueca es algo que veo que sucede muchas veces ahí está están chuecas las tramas y eso pues no favorece al al modelado vamos a poner aquí otra línea aquí al centro y aquí si voy a usar el offset voy a poner una línea auxiliar selecciono con narra una línea control M bueno aquí clic derecho porque no funciona el teclado mientras estoy grabando apropiadamente lo doy aquí mirror copy tomo este punto y lo mirro fíjense nada más como está aquí la diferencia como ustedes saben en lo que son los perfiles complejos lo que cuenta para nosotros o donde pasa la línea de referencia es donde está el origen este punto lo toma como línea de referencia en el perfil complejo entonces el tener desfasados estos desfases no ayuda mucho para el propósito voy a poner otra línea aquí y vamos a ver aquí cómo está la diferencia fíjense nada más cómo está aquí supuestamente el cimiento tiene que ser simétrico pues aquí ya no ahí está ya está corregido el cimiento este cimiento central ya lo tengo corregido ahora le doy aquí guardar store profile aplicar y listo ahora otra cosa que veo es de que al tener la línea de referencia sobre todo los cimientos y tenerlos a un extremo por ejemplo este otro perfil que está acá vamos a arreglarlo también vamos a poner aquí como están agrupados no se puede revisar el perfil que tiene le voy a oprimir control perdón es al g al g para suspender el grupo ahora sí voy a poder editar el perfil complejo esto también igual está todo chueco fíjense nada más cómo está todo chueco vamos a arreglarlo estos son detallitos que tienen a veces los usuarios que inician y pues no es nada del otro mundo pero si el no contemplar adecuadamente el modelado pues nos pues se puede convertir en un dolor de cabeza literal ya que hay muchas imprecisiones en el modelo y también por lo mismo en en todo lo que estamos haciendo en Archicadavio ahí está la línea seleccione una guía al gotero control A para seleccionar todas las guías y las borro y ya nada más me quedo con las puras tramas que es lo que yo quiero ocupar esta trama la voy a habilitar las líneas y las líneas ahí están ya las puedo visualizar aquí nos ah porque es la trama de de concreto que casi no se ve a ver oprimo Shift y ahí está bueno aquí ya está corregido el cimiento le doy igual guardar aplicar ah pero a ver lo que yo les comentaba de la línea de referencia es mejor tomarlas al centro voy a comprar aquí voy a ocupar control D y tomo el centro del cimiento aquí si habilito las snap las herramientas de coacción ahí está y ahí centrado centrado no un extremo sino centrado le doy guardar el perfil aplicar y ahora vamos a ver el resultado en la planta de cimentación ya está cambiando el resultado ya se empiezan a intersectar los elementos ya se empieza a ver un cambio a como estaba originalmente si se dan cuenta ahora hay otra cosa igual errores que tienen los usuarios es por ejemplo no utilizar el trazo y referencia aquí tenemos aquí a un lado lo que es la imagen la trama la voy a corregir aquí la grilla la voy aquí de vuelta ya está corregida miren esta imagen la tiene aquí pero no estoy usando el concepto de trazo y referencia eso es muy fácil voy a crear una hoja de trabajo igual la grilla la pongo orto me regreso a la planta de cimentación copio esa imagen me le doy control x para cortarla me voy aquí al worksheet la pego aquí control b que la coloque aquí en el centro de la vista ahí está bien control d voy a ponerla por aquí en el origen y ahora me voy a la planta de cimentación selecciono el worksheet aquí le doy clic derecho y donde dice mostrar como trazo y referencia este es otro caso frecuente no se muestran los objetos de trazo y referencia porque no se muestran me voy aquí a la pestaña donde está la la herramienta de trazo y referencia en la configuración detrás de su referencia que es la última opción que aparece aquí en el listado aquí tenemos nosotros una pestaña al lado del color de la referencia es esta pestaña donde están las opciones de referencia y aquí generalmente están deshabilitadas algunas cosas sobre todo la que corresponde a la figura que serían en este caso las imágenes de Archicad la habilito o puedo habilitar todas todos los tipos y le doy aplicar a todas las referencias y cierro y ahora se va a mostrar automáticamente la referencia la referencia va a estar obviamente en la misma posición que puse yo que es la del origen que está aquí el origen y aquí está la referencia si no se distingue bien nuevamente la configuro y le cambio el color voy a poner el rojo y ahí ya se va a mostrar ahora esta referencia recuerden que la puedo yo mover aquí tiene opciones para moverla rotarla regresarla a su posición original o si es en algún cambio en la misma referencia reconstruirla aquí le pongo aquí drag para moverla desplazarla y la puedo colocar por acá listo y ahí la tenemos de fondo al tener activada la referencia puedo seleccionar aquí de las opciones esta que dice switch referencia con activa y cambiamos de la referencia a la planta en la que lo estamos ocupando o podemos ocupar el splitter y en el splitter aquí adicionar a la opción de las líneas de referencia va a aparecer esta línea en rojito y aquí puedo hacer esto como si fuera una hoja calca para poder ir cotejando mi referencia contra lo mismo o puedo irme aquí a las opciones de vista de modelo en donde está aquí en las vistas de modelo ahora en el archicad 20 está en la sobreescritura de visualización la sobreescritura gráfica entonces aquí tengo aquí en la antigua tengo esta opción que se llama sailing plans y en sailing plans en esta configuración me aparecen las tramas transparentes de manera que puedo estar yo revisando como aparecen todas las tramas transparentes puedo estar viendo la la planta o el worksheet que tengo yo como tras su referencia ahí está les recomiendo que utilicen aquí en donde está el windows en las paletas tenemos la de vamos a buscar aquí esta que se llama opciones rápidas y en opciones rápidas podemos hacer ese cambio rápidamente aquí tenemos este aquí tenemos a la mano una serie de configuraciones que ahora en el archicad 20 ya las tengo acá por defecto y aquí entro a las listas de modelo y cambio de drafting de dibujo a plano de techos o sailing plans ahí está ok otra cosa que veo aquí es de que cuando los usuarios comienzan a usar el programa no toman en cuenta los niveles las historias o los historias o en este caso los pisos aquí voy a irme aquí a donde está el mapa de proyecto en historias le doy un clic derecho donde dice configuración de pisos o de historias y aquí me aparece aquí la configuración que tengo yo por defecto aparecen estas aparecen creo que tres o dos y la primera que es el cero que es el nivel cero aquí lo modificaron le pusieron nivel menos 90 yo les recomiendo que utilicen el nivel de desplante de los elementos en este caso voy a crear aquí otra este voy a poner aquí insertar abajo otro nivel que se iba a llamar aquí planta de cimentación y este va a estar ubicado en el menos un metro en la planta de cimentación la voy a dejar como planta baja o planta de acceso luego seguiría la planta alta o primer piso y van a ser varios pisos segundo piso y aquí en el nivel de planta de acceso lo voy a poner aquí en cero ya luego sigue el 260 etc ahí está ahora le doy ok me voy aquí de vuelta a la planta de acceso voy a copiar todo esto porque aquí me imagino que querían hacer la cimentación la voy a poner donde corresponde le voy a dar control x y lo voy a poner aquí en la planta de cimentación control v ahí está le pongo continuar listo se dan cuenta al hacer este simple cambio ya hace que la visualización de la cimentación se vea correcta esta visualización o esta corrección de visualización tiene que ver con otra cosa también igual que me preguntan mucho y que veo que tienen a veces el problema tiene que ver con lo que sería el plano de corte de planta le doy clic aquí en documento van a encontrar esa opción esa opción significa que es el concepto con el cual da lectura el programa a lo que sería la planta de un proyecto Archicad por defecto agarra y toma una altura una altura de base para poder visualizar los objetos en planta esa altura generalmente está configurada a 1.10 si está a 1.10 significa que estamos viendo todo a 1.10 en este caso de la historia o del piso esa configuración se queda guardada dentro de las vistas y se puede modificar de manera individual en cada vista ahora si yo agrego aquí por ejemplo una nueva vista que aquí tampoco veo que hayan creado vistas y aquí crear una una vista de pisos aquí está miren puedo personalizarla en cada vista de manera que al momento de hacer esto con esa corrección de la altura del plano de corte de la planta pueda yo corregir algunas visualizaciones que no por defecto no se puedan ver a 1.10 le doy aquí clon y aquí está la planta de cimentación que es esta si entonces si yo hago un corte por ejemplo aquí con la sección vamos a hacer un corte por acá le doy aquí abrir sección corrijo también la grilla que estaba hecho acá aquí se dan cuenta tengo yo el cimiento fíjense cómo está el cimiento está rebasando el nivel cero por ejemplo aquí tengo mi nivel de menos menos 1 que es el nivel que estoy viendo yo lo voy a poner aquí de rojo para que lo puedan ver ustedes a ver hacia adelante y en rojo ahí está mi plano de corte control D hacia arriba distancia o R 1 10 está visualizando todos los elementos rebanándolos a esa altura a la altura de 1 10 es la altura en la que está rebanando todo y a esa altura me está interpretando la visualización de los elementos en el reban aquí está tocando la corona de la cimentación y al hacer esto lo que hace es interpretarme correctamente bien las intersecciones de esas coronas si me voy aquí a la planta de cimentación aquí están correctamente al tocar también igual el reban de la cimentación me está interpretando también igual a mí lo que correspondería a el relleno de la cimentación en la sobreescritura de gráficos de la ARCHICAD 20 sería fácil corregir esta visualización por elemento y aquí podría yo tener la trama de manera limpia de manera que no estuviera aquí la trama de la superficie del material de construcción que en este caso es la que está visualizándose que es la de piedra podría quedar blanca o podría yo igual aquí hacer el cambio en el ARCHICAD viejito donde dice vista de modelo y cambiarlo por otra por ejemplo aquí en el building plants no está puedo configurarla entonces aquí yo personalizarla y cambiarla aquí en el relleno cambiarla aquí que sobreescriba los rellenos de corte y que no le ponga relleno y va a aparecer así no se va a mostrar o que lo sobreescriba y le ponga un relleno en este caso pues de otro tipo para que no se vean las piedras sobre todo si estamos haciendo un plano estructural pues no nos conviene que aparezca esto ahora que pasa si yo muevo la cimentación y la coloco yo más hacia abajo y bueno voy a hacerlo en planta selecciono aquí todo en planta o en el modelo más rápido selecciono este objeto alt gotero control a luego con arrow oprimo shift selecciono una una viga oprimo el gotero con alt luego control a y termino de seleccionar todo lo que son las vigas y ahora tengo habilitada aquí la barra de herramientas de edición de elementos y aquí tengo la opción de elevar y le voy a cambiar la elevación lo voy a bajar todo menos punto treinta centímetros ahí está al bajarlo y me regreso a la planta de cimentación aquí vamos a ver el cambio fíjense como ya no se visualiza bien la intersección de la cimentación me regreso a mapa de proyectos ahí está ya no se está viendo correctamente ¿por qué? porque ahora la plana de corte si me regreso aquí a a la sección el plano de corte ahora está visualizando todo por encima de la corona y estoy viendo ahora las por encima incluso también igual de las dadas de desplante o cadenas de desplante y ya no interpreta correctamente bien la intersección ese es un detalle que también he visto frecuentemente que constantemente me preguntan oye ¿cómo puedo corregir la cimentación? no se muestra bien etcétera bueno pues ese es el punto ahora ya corrigiendo esto pues automáticamente ya cambia bastante la forma o la metodología de trabajo aquí de esta persona porque ya ahora estamos utilizando conceptos que tiene el programa que ya son los conceptos reales ¿no? de trabajo que es utilizar referencias tener configurado correctamente bien los pisos tener las herramientas bien configuradas y de una manera adecuada por ejemplo aquí el uso del trazo de los perfiles complejos que tienen que estar completamente bien trazados etcétera ya vendría igual también igual otra cosa que me preguntan es acerca de los objetos aquí la herramienta de objeto se van aquí a las definiciones de los objetos a veces no está cargada la librería ¿por qué? quien sabe a veces pierden la librería o no sé cómo le hacen pues eso tienen que irse aquí a a cargar la librería aquí con el administrador de librerías puede ser aquí en Open Library Manager o abrir administrador de librerías o irse aquí primero archivo librería de sujetos librería o administrador de librerías y aquí le dan adicionar y buscan aquí en este caso en la carpeta de instalación buscan ustedes la librería que quieren cargar le dan aquí en este caso aquí tengo la archica 19 se dan por fuera y seleccionan la carpeta y le ponen aquí elegir o choose y le dan ok y ya se va a cargar aquí en este caso el archivo que me mandaron es de la librería y este 18 si van a manejar un un plano antiguo seleccionan aquí igual la librería y tienen la opción de migrar que aparece aquí en donde dice consolidar librerías va a a generar esa actualización ahí está esto solamente vale cuando son librerías de fábrica cuando son librerías personalizadas esto no va a funcionar tienen que compartirles también igual los objetos de librería o mandarles el archivo en formato plaf le damos aquí ok y listo ya se habrá arreglado eso y si nos vamos ahora en donde están los objetos las definiciones de objeto en el info box o la pestaña de información aquí también igual esta igual luego la pierden la van a encontrar aquí en donde dice ventana en donde dice paletas y aparece esto que es la paleta de información esta luego no está esta sí está apagado si están usando laptop les recomiendo que muevan el navegador lo quiten de ahí junto con las demás opciones y habiliten aquí en ventanas en paletas el info box y ya va a aparecer ahora después vuelvan a colocar su navegador en la posición que ustedes desean y listo a ver quiero poner aquí abajo a veces cuesta un poquito porque no es tan sencillo a ver ahí está ahora este otra cosa bueno en los objetos aquí hay que tenemos la librería cargada tenemos aquí varias carpetas tenemos aquí la de mobiliario a veces me preguntan que dónde están ubicados los baños las bibliotecas para baños están ubicadas aquí en mechanical en la carpeta de mechanical aparecen aquí en plumbing o plomería ahí está miren tenemos lo que son eh eh lavabos bañeras tenemos igual este lo que son las mamparas regaderos eh lo que son este la que sería la regadera aquí están fíjense luego me preguntan dónde está la regadera aquí está la regadera esto va a variar dependiendo de la versión que tengan ustedes obviamente que cada versión eh acercado actualizando a veces sus objetos ahí está miren lo que son las maqueterías o las las llaves etc ok eso en cuestión de los objetos algo que también igual me preguntan mucho eh también igual me preguntan que dónde pueden descargar objetos yo tengo en el blog de 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 learning archicad tengo yo una una entrada una publicación referente a librerías aquí pueden ustedes irse al blog les voy a dejar también la dirección voy a abrirlo por acá para que lo vean aquí está en este blog tengo bastantes publicaciones que les pueden ser útiles eh no se compara con otros blogs archicad pero pues tiene algunas cosas únicas y entre ellas está esta lista que yo he venido elaborando a través del tiempo voy a ir aquí a buscar y le voy a poner aquí lista y aquí vamos a ver aquí bastantes eh pues entradas que están clasificadas o publicaciones y tengo una que es esta que se llama librerías para archicad y en esta publicación tengo yo ahí una serie de links que están clasificados donde pueden ustedes buscar bastantes objetos de librería ahí eso es también muy recomendable para las personas que apenas comienzan y que luego dicen bueno es que yo quiero poner alguna librería pero archicad no la tiene y o este en sketchbook o en en otro programa si la tienen etc bueno aquí pueden ustedes buscar y si de plano quieren utilizar alguna librería de otro programa pues les recomiendo que utilicen de sketchbook aquí si teclean 3dwarehouse tenemos aquí lo que sería pues la página donde se publican todos los objetos de sketchbook podemos descargar algún objeto le vamos aquí por ejemplo ejemplo a este este modelo del del bur al arab lo voy a abrir aquí donde dice descarga tenemos aquí la descarga del modelo si ustedes están utilizando una versión antigua de archicad les recomiendo que descarguen los modelos en sketchbook 6 o sketchbook 8 versión 8 y tiene la versión más reciente que es la de archicad 20 ya pueden descargar los objetos en la versión sketchbook 2015 sin ningún problema en este caso aquí la versión 19 voy a bajar aquí la versión de este modelo en sketchbook 8 le doy descargar y va a descargar el objeto ahí está ahora voy a irme aquí en planta de cimentación archivo archivo especial donde dice merge o combinar y ahora voy a buscar yo en este caso la carpeta donde está guardado el archivo para ello yo aquí en tipo de archivo le voy a cambiar yo archivo de sketchbook y buscamos aquí el archivo que descargué lo acabo de copiar aquí aquí está le doy aquí en abrir y se va a comenzar a convertir ahí va dice aquí que si quiero que se que tome la ubicación del objeto le voy a poner que le ignore le doy ok y ahora no aparece aquí voy a buscarlo aquí en los objetos donde está las librerías incrustadas y aquí va a estar vamos a buscarlo veamos a ver no apareció voy a volver a importarlo donde dice aquí archivo especial combinar le doy aquí a abrir y aquí me pregunta acerca de la ubicación le voy a poner que coloque la nueva geometría relativa a las coordenadas existentes le pongo ok y ahí lo tenemos aquí está el objeto le voy a dar aquí en vista de 3D le pongo extender la visualización vamos a ver porque no aparece voy a ver aquí el objeto en previo aquí está si se muestra le voy a dar aquí clic derecho al objeto y le voy a poner aquí que se muestra selección de marca en 3D y le doy un zoom extend y ahí lo tenemos si se dan cuenta esta es una manera muy rápida para poder tener a la mano la librería que nosotros queramos de SketchUp y es muy fácil y rápido ahí está entonces no hay excusa para decir no tengo yo un objeto no lo puedo colocar en esta página ustedes pueden encontrar bastante información a ver aquí está 3D Warehouse aparte en la lista que yo les también voy a compartir ahí van a encontrar bastantes librerías las páginas que destacan está la de Bing Objects esas páginas aquí la tengo es una compañía que se ha dedicado a crear librerías de objetos reales de marcas de diferentes marcas que pueden ocupar para sus objetos vamos a ver aquí que no se despliega ahí lo tenemos esta es una excelente página para encontrar mueblerías u objetos reales de Archicad hay otra que se llama Bing Components que es la página oficial de Archicad ahí también van a encontrar muchos objetos pueden encontrarlos aquí por temas esto les recomiendo que hagan las búsquedas en inglés los objetos generalmente sean mejor clasificados en inglés o incluso también igual aquí en las librerías aquí en donde está objeto acá encuentran ustedes la búsqueda si le ponen aquí por ejemplo people personas y le dan acá own Bing Components bueno aquí está seleccionada la librería activa de Bing Components ahí está están los dos ambos van a ver que inmediatamente encuentra acá objetos y aquí está miren los que aparecen con un símbolo de internacional significa que son están en internet que son de la página de Bing Components ahí solamente seleccionan ustedes el objeto que desean y le ponen aquí descargar e incrustar y allá va es una manera muy fácil y rápida de poder acceder a esos objetos aquí tengo por ejemplo este niño lo voy a colocar por acá aquí que esté parado aquí casi en la playa casi ni se va a ver voy aquí a la vista 3D y me voy a acercar a la playa a ver si se alcanza a ver el niño creo que el niño está por debajo de la playa a ver debe de ser porque está a diferente nivel voy a hacer una selección aquí rápida otra cosa también igual esta malla azul a veces molesta vamos aquí a vista donde dice aquí grid display esto controla la vista en lo que sería el 2D y en el 3D ahí está mire ahí la apagamos a ver el niño donde está lo que pasa es que solamente está lo que está seleccionado le voy a dar clic derecho mostrar todo en 3D y ahora si aquí está el niño aquí está me acerco y ahí lo tenemos ahora a veces pues los objetos de obviamente que los objetos de sketch están fuera de escala no están en metros etcétera les recomiendo que revisen las dimensiones en sketch que verifiquen las dimensiones o si ustedes también igual pueden modificar las dimensiones del mismo objeto aquí dentro de las definiciones se van acá a lo que son estos 3 que es el largo el ancho y el alto si van a manejar una proporción para disminuir las dimensiones de manera proporcional les recomiendo que le pongan aquí candado y aquí con el candado podemos escalar el objeto si no tienen sketch y en el sketch no pueden modificar las dimensiones y la escala aquí mismo en el archicad pueden realizarlo de manera rápida bueno ahora le damos aquí cancelar y pues es a grandes rasgos casi todo lo que les quería comentar a los usuarios nuevos no se desesperen al usar las herramientas porque esto es un proceso de aprendizaje que suele ser lento en AutoCAD obviamente que hacer líneas es muy rápido y trazar es muy rápido en Archicad tal vez no lo es tanto pero el modelado nunca se va a poder comparar con unas líneas en el modelado por ejemplo si ya tienen ustedes en planta listo todo solamente con correr una línea de sección y hacer esto y lo voy a poner en modalidad infinita voy a colocarlo por acá esta es línea de sección pero también tengo la línea de elevación abro la línea de elevación le doy Open Elevation y allá va y ahí lo tenemos esto no lo hace AutoCAD si eso es rapidísimo y ahí ya tenemos el plano literal ahí está corregimos también igual la retícula y también igual estaba rotada ahí está ahora cómo imprimir es otro tema que también igual me preguntan frecuentemente bueno ya cómo voy a imprimir mi plano bueno pues en Archicad nosotros tenemos que crear vistas vistas configuradas en este caso la configuración de la vista abarca bastantes cosas aquí tenemos por ejemplo este plano y lo quiero por ejemplo imprimir voy a irme aquí a guardar primero la vista si aquí ya está creada aquí ya he creado unas carpetas de vistas estas vistas guardan configuraciones de presentación aquí voy a las configuración aquí tenemos por ejemplo lo que es la primera primer punto que son las layers las capas este pues al tener ya configurada mi vista lo ocupo ahora en un plano por ejemplo aquí creo un plano este plano se alimenta de un máster el máster es el formato la hoja de trabajo con la que voy a crear yo mi plano creo aquí un máster que va a tener unas dimensiones unas dimensiones y que también si le doy doble clic voy a poder aquí configurarlo voy a poder ponerle aquí una solapa una presentación etcétera ese es mi formato mi solapa después de esa solapa lo ocupo yo por ejemplo aquí voy a hacer un recuadro rápido ahí está otro recuadro por acá y otro más chiquito acá y ya lo cierro va a quedar guardado el cambio y me voy aquí a la carpeta del libro le voy a poner aquí nuevo layout lo voy a ocupar acá busco acá de la lista de máster el máster que yo necesite la solapa que yo tenga en este caso nada más tengo una le pongo que creo un plano y aquí está miren la solapa va a aparecer en rojo no se va a poder se va a ver como una referencia por decirlo así y aquí voy a poder yo arrastrar me voy a mapa de vista arrastrar aquí las vistas aquí está a mi plano este es por ejemplo en la planta baja la planta de acceso nada más tengo aquí los ejes pero si yo arrastro esto lo voy a borrar si yo arrastro por ejemplo la cimentación que fue donde inserté yo el plano del bur del bur arab ahí está vamos a ver porque no aparece muy aquí a la vista en la planta de acceso no está miren la planta de cimentación está pero a ver está hasta por acá miren hasta por acá está el objeto lo voy a arrastrar para ponerlo en el origen control d al alejarme lo suficiente van a poner una crucecita negra ese es el origen que tiene por defecto Archicad ahí está les recomiendo que trabajen aquí cerca del origen ahí está voy a ponerlo por acá me regreso aquí a mi leyud se va a actualizar acá la ventana al seleccionar aquí en este caso la vista aquí tenemos dentro de las definiciones que aparecen en la pestaña aquí de información tenemos una que se llama este dimensionar la ventana de acuerdo al manualmente o de acuerdo al dibujo le pongo aquí que sea de acuerdo al dibujo fit to frame y ahí lo tenemos ahora esta vista esta vista va a tener una escala aquí en el mapa de vistas aquí selecciono planta de cimentación settings y aquí tengo yo una escala que estoy manejando de esa vista le puedo cambiar la escala por ejemplo aquí uno a mil le doy ok y automáticamente se actualiza la vista que tengo aquí en el plano y ya está una escala más cordial para colocar en mi plano por defecto tiene aquí ya un este una información aquí que es un título y aquí me aparece el nombre de la vista y en este caso la escala de la misma esta también la pueden configurar ustedes en la configuración aquí de las definiciones del del dibujo o de la vista que aparece aquí la opción de título y aquí lo pueden configurar ya que se tiene aquí ya definido el plano tenemos dos opciones de impresión la primera es imprimirlo directamente aquí de este de la vista y eso es fácil me voy aquí a archivo imprimir y aquí le voy a configurar yo en que en que plotter o en que impresora voy a imprimir por ejemplo aquí tengo en mi casa tengo una impresora láser y un plotter tengo una láser aquí que es la normal la oficina que es tamaño carta etc yo puedo poner aquí fit to page para que me lo escale ese plano en una hoja en este caso al darle aquí en configuración de página yo puedo cambiar aquí la orientación de la página y el tamaño de la página carta por ejemplo horizontal y aceptar y ahí está si quiero imprimir ese plano en varias hojas simplemente lo dejo aquí en custom y lo dejo al 100% y aquí va a hacer uso de varias páginas o de varias hojas para poder imprimir el plano en este caso si ustedes van a hacer un mosaico pueden hacerlo así si no tienen plotter y quieren el plano rápidamente pueden hacer esta opción y ahí solamente lo pegamos con alguna cinta adhesiva y ya tenemos nuestro plano digo porque a veces queremos hacer una maqueta y no tenemos plotter o ya es muy tarde y no hay manera de llevarlo a imprimir esa es una opción la otra opción es a estos yo les recomiendo que utilicen el margen de la impresora la otra opción es que ustedes hagan uso de lo que sería el publicador es otra faceta aquí otra fase que tienen después de crear los planos hice aquí al publicador crear un grupo de publicación aquí le vamos a poner publicación planos crear y aquí vamos a hacer uso de otra herramienta otra opción que tenemos aquí en esta pestaña damos un clic y le podemos mostrar el organizador se va a mostrar otra ventana que va a ser como tener dos mapas de proyecto aquí o dos navegadores juntos solamente que en uno vamos a poder entrar al mapa de proyecto vistas libros de planos y listas de publicación y en el otro únicamente al mapa de vistas al libro de planos y al publicador aquí vamos a configurar de un lado en publicación de planos selecciono aquí el set de publicación de publicación de planos y del otro lado lo que sería el libro de planos y aquí lo que voy a hacer es arrastrar los planos de un lado a otro ahí está y aquí ya se va a quedar en guardado en mi lista de publicación cada plano en un formato que yo defina aquí por defecto está el pdf lo puedo cambiar yo a dwg jpg o cualquiera de los formatos que aparecen aquí les recomiendo mucho el pdf ya que es muy práctico y fácil de que cualquier cliente lo pueda leer además de que si lo van a imprimir igual en plotter pues yo no le veo ningún problema me voy aquí a opciones de documentos y puedo cambiar aquí y guardar el pdf a colores blanco y negro o en escala de grises otra ventaja más puedo seleccionar aquí que todo es exporte con layers aquí está le doy aquí ok también igual aquí en este eso corresponde al formato y ahora ya que tengo ya listo esto le pongo acá en donde dice publicar publicar el juego completo la documentación completa me va a aparecer esta ventana donde voy a configurar yo la ubicación donde se va a publicar esta información la voy a poner aquí en el escritorio y le voy a agregar otra carpeta bueno aquí le voy a poner aquí la nueva carpeta le voy a poner aquí carpeta de publicación de plano la selecciono le pongo aceptar va a estar ya configurada aquí se la pueden ver ustedes acá ya está le ponemos poner nosotros que se crea una estructura de real de un folder real una estructura real de trabajo o que se crea un solo archivo y aquí un solo archivo puede ser igual binefs o pdf va a ser pdf para que un solo un solo archivo de pdf se vaya todo le pongo ok y ahora solamente le doy otra vez nuevamente publicar y ahora si se va a publicar la información le doy aquí cerrar me voy aquí al escritorio voy a buscar aquí el escritorio publicación de plano 3d lo que pasa es que tengo yo dos dos este monitores entonces a ver aquí está aquí lo tengo si ustedes realizan algún cambio o crean más planos por ejemplo aquí le voy a dar cerrar o lo voy a mantener abierto lo voy a arrastrar a mi otro monitor me voy aquí a crear otro plano vamos aquí crear nuevo nuevo plano nuevo leyud no nuevo plano nuevo nuevo leyud aquí le pongo aquí utilizar el master plano 1 crear ahí está ahora aquí voy a agregarle aquí con el lo que sería el organizador no tengo aquí creada una carpeta de lo que serían las este las secciones voy a cerrar acá voy aquí a las vistas no está puedo crear aquí el folder de lo que serían las elevaciones la escala la voy a poner aquí uno a uno a mil también le pongo clonar y ahí está la única elevación que tengo es esta entonces esta la voy a arrastrar aquí a mi plano se va a actualizar vamos a ver igual le voy a poner aquí que se adecue al tamaño del dibujo le pongo aquí un zoom va a aparecer hasta por acá el plano le pongo control D y lo reubico este también es un problema que a veces pasa que queda fuera de lugar el dibujo y tengo que utilizar constantemente esto que se llama fit tu frame ahí está voy a ocupar gotero para extraer esa propiedad ahí está ahora ya va a configurar la herramienta para que ocupe esa opción de fit si es decir si yo arrastro ahora nuevamente una elevación vamos a ver si la no la recogió tengo que darle vuelta a fit y darle aquí un zoom extend para buscar donde está la ventana está hasta por acá la vuelvo a arrastrar la coloco en el plano le hago un zoom extend de nuevo y ahí lo tengo bueno así sería ahora ya tengo aquí mi otro plano me voy aquí al organizador me voy aquí a buscar el libro de planos y lo agrego a mi a mi este juego de publicación ahí está lo puedo cambiar igual aquí a otro formato en este caso a DWG donde dice formato aquí es format vamos a ver si ustedes tienen configurado su publicación como un solo documento se va a quedar en PDF entonces para hacer el cambio se van ustedes aquí a colocar deseleccionan los planos y luego se van aquí encima de la pestaña de publicación de planos o del publicador le dan clic derecho a ver aquí un lado donde dice esta flechita y aquí aparecen los sets de publicación se van a propiedades de publicación y aquí le cambian entonces en lugar de crear un solo archivo le ponen aquí en crear una estructura en un folder real de estructura le dan ok doble clic para entrar al publicador o al set de publicación y ahora seleccionan por ejemplo este plano y le pueden cambiar el formato ahora ese formato lo puedo poner en DWG puedo arrastrar nuevamente el layout 2 ponerlo acá y este layout 2 ahora lo puedo poner en DWG de manera que pueden hacer la publicación de los planos lo que sería PDF y AutoCAD al mismo tiempo ahí lo tienen pueden crear folders le puedo poner aquí planos en PDF arrastro aquí los planos en PDF que quiero creo otra carpeta y le pongo planos en AutoCAD y los ponemos aquí el imprimir en AutoCAD tiene su chiste no nada más es así les voy a recomendar un video con el cual pueden aprender como se tiene que configurar adecuadamente un archivo para que lo puedan exportar adecuadamente al AutoCAD es más fácil y sencillo utilizar el PDF es lo que yo les recomiendo utilicen mejor el PDF más práctico si es que no lo van a necesitar en AutoCAD ahora ya teniendo esto pueden imprimir una carpeta en específico o en este caso el juego completo le damos aquí publicar aquí tengo la opción de emerger todo en un solo archivo de PDF dado que dado que la carpeta es de PDF le puedo poner aquí que todo es un archivo de PDF y la carpeta de AutoCAD tengo la opción de poderle poner aquí que los ponga o los combine todos en un solo archivo de AutoCAD selecciono el publicador este publicador es una configuración de exportación en este caso de los archivos de Archicad al AutoCAD si no si es la primera vez les recomiendo que utilicen este para posterior edición y ahora solamente le damos aquí publicar y allá se va se van a publicar toda la información de una manera muy rápida y sin tanto problema me voy de vuelta aquí a la página o más bien a la carpeta ahora en esa carpeta voy a tener igual escritorio doble clic aquí está miren tengo aquí planos en PDF tengo este y tengo este y tengo el de AutoCAD lo voy a abrir como utilizo la opción para posterior edición lo que se hace es crear un archivo de visualización en AutoCAD que hace o utiliza las vistas del modelo como referencias entonces es una carpeta de referencias aquí está donde aparecen las vistas de manera separada entonces este archivo lo único que hace es llamar esas vistas para insertárselas como referencia ahorita que abre el AutoCAD y aquí tengo una versión de AutoCAD que se llama SIL 3D que es una versión modificada dedicada a lo que es infraestructura y realidades pero que trabaja en una plataforma de de AutoCAD ahí está está abriendo me alejo le voy a poner Z Enter E Extend y ahí está aquí tengo mi plano en este caso de la elevación sería la fachada Z Enter E Extender y ahí está el de la planta y ahí lo tienen ahí ya tienen la respuesta a como como publico como imprimo un archivo de de AutoCAD digo de Archicad de las dos maneras a mi se me hacen prácticas las maneras como se puede ocupar es bastante pues bastante versátil el Archicad pueden incluso configurar si tienen varias impresoras pueden llegar a cabo una configuración en sus grupos de publicación para seleccionar determinada impresora aquí si le ponen Print en lugar de salvar archivo le pueden aquí o Plot ponen Print le ponen OK y aquí en las propiedades de publicación o cuando se pongan aquí publicar va a imprimir lo voy a mandar en este caso aquí a mi impresora que ahí está imprimiendo no tiene papel le voy a poner cancelar aquí donde dice le pueden poner ustedes aquí en la configuración de la impresora qué tipo de impresora es si ustedes seleccionan todo el set se va a ir a una sola impresora pero si le ponen aquí donde dice publicación de planos o le dan doble clic van a seleccionar aquí por carpeta aquí tienen ustedes por carpeta en la configuración de impresión pueden aquí cambiar de impresora aquí en Print Options aquí está configuración aquí le cambian en la configuración de página pueden poner que unos planos los van a imprimir aquí en el plotter con determinada configuración una carpeta otra carpeta la van a poner ustedes pueden imprimir por ejemplo en la en la en la láser si de manera que ustedes pueden tener igual un set de planos que van a imprimir doble carta en una impresora doble carta un set de planos que van a imprimir en un plotter tamaño 90x60 y otro set de planos que van a imprimir tamaño carta en una impresora láser entonces eso también a mi se me hace muy bueno muy versátil y práctico para un despacho de arquitectura donde constantemente se están requiriendo diferentes formatos diferentes planos etc entonces generalmente en campo es muy práctico tenerlos doble carta para estarlos revisando en lugar de tener el plano grandote gigante en obra en doble carta lo podemos revisar o podemos utilizar el formato en tableta que es el formato Binex que es el formato que maneja Archicad en el cual tenemos un archivo que maneja modelo con planos que se puede visualizar en una tableta también les recomiendo que busquen ustedes en los canales que les di a Archicad información acerca de eso si no les voy a dejar el link de un video referente a eso también para que ustedes lo puedan ver y puedan saber de que estoy hablando bueno pues esto es todo lo que yo les quería comentar me extendí un poco pero abarca una serie de cosas que yo veo que se les dificultan a las personas que apenas comienzan con el programa es una serie de dudas que también igual me repiten constantemente varios varias redes sociales acerca de cómo usar las herramientas etcétera primero les recomiendo nuevamente chequen la guía de referencia vean canales de YouTube pregunten ustedes en grupos lo pueden hacer también igual en este canal o en mi página de Facebook o en Google Plus atiendo la mayoría de dudas y lo que les recomiendo mucho a las personas que están teniendo bastantes dudas y que apenas están empezando pues es que primero se empapen bien para que ya las dudas sean la menor cantidad y sean más específicas porque a veces pues tenemos que tener completo el panorama para poder saber que vamos a preguntar ok bueno pues espero que les haya de provecho que les sirva bastante y si pueden o tienen alguna duda este pues lo pueden hacer en comentarios para que la despejemos bueno gracias